Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, hoy es lunes 23 de mayo del 2022, gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad. Muy buenos días a Saúl Ortiz en los controles, gracias, que bueno que estás aquí, Romina Sonolascano, ¿cómo estás Romy? Buen día. ¿Cómo estás Andrés? Pues muy contenta de estar con ustedes iniciando una semana más de este mes que se pasó volando. Así es, buenos días también Aldo Falcón, Aldo y su dron, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés, Romina Sonolascano? Buen inicio de semana. Muy buenos días a todos ustedes que nos sintonizan a través de 11 estaciones que significan el sistema estatal de radio Antes Familia C, lo escucharon ustedes muy temprano, el programa de la Secretaría de Educación Pública que dirige y produce el programa Daniel Zárate Ramírez y todo su equipo. Ahora las vocales con información política y social y como todas las mañanas yo le digo que las vocales radio ya están al aire. Dirección desconocida, no, no conocenemos, no encontramos a la persona y tampoco el código postal, no es la zona, no, no. Muchas gracias a usted que nos sintoniza a través de Facebook Live, ahí estamos en vivo y en directo. Gracias por estar ya conectándose a todos. Muy buenos días a quienes nos siguen en nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx. Le agradezco muchísimo, muchísimo de verdad que esté pendiente de nosotros. Nos puede seguir en esta plataforma www.vocalesonline.com.mx donde va a encontrar reportajes, entrevistas, columnas, por supuesto muchísimas imágenes gracias al dron de al dron. También nos puede seguir en la plataforma de YouTube, ahí están los videos de este programa y de todos los anteriores más de ocho años, ahí están. Gracias a la gente que también entra a esta plataforma y sigue los videos, todavía los vea los de los primeros años, los primeros meses todavía tienen visitas. Muchas, muchas gracias. ¿Qué le parece si Aldo Falcón nos dice cómo nos podemos poner en contacto? Así es Andrés, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com. En Twitter nos encuentran como arrobalasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y nuestro número de WhatsApp 771-711-10848. Muy, muy, muy importante. Si usted nos llama y nos hace alguna solicitud o nos sugiere algún tema o nos pide que le ayudemos con alguna situación que usted esté atravesando o si nos quiere dar su opinión, si quiere corregirnos. Todo, todo es muy importante que nos tenga un poquito de paciencia. Todos los mensajes los contestamos, todos los respondemos, todos los leemos. Solo le pedimos que nos tenga un poquito de paciencia para que los podamos ir sacando adelante uno a uno. Todos, todos se leen, todos se responden. Muchísimas gracias de verdad por sus atenciones. Los números telefónicos aquí en cabina 771-711-10848 y el 771-711-1069. Desde el otro ya te iba a decir, Aldo Jalcón, este, damos el WhatsApp, pero no tenemos el teléfono del WhatsApp. ¿No? Decimos a la gente, mándanos un WhatsApp, pero ¿qué creen? Que el teléfono, quien sea donde esté físicamente, pues no lo podemos leer, ¿no? Y luego nos lo prestan, pero no está cargado, ¿no? Tiene pila. Entonces, yo no entiendo por qué. Hasta hay un promocional, ¿no? Del número de WhatsApp. Ya hambre sea WhatsApp, pero pues sabe quién tenga el teléfono. Bueno, de todas maneras, nosotros estamos pendientes y por eso le pido que nos tenga un poquito de paciencia para que, pues luego volvamos buscando dónde, dónde quedó. Aparecerá. Ahí aparecerá. Claro que sí. Muy bien. Este fin de semana, muchísima información, usted lo sabe muy bien. Estamos ya a punto de concluir las campañas políticas, las campañas político-electorales en nuestro estado. Vamos a renovar la gubernatura el próximo domingo 5 de junio. Es el día que se convoca a todos los ciudadanos ciudadanos a las urnas. Vamos a elegir a la que será o el que será el próximo o la próxima gobernadora de nuestro estado. Estaba este asunto muy interesante. Dos meses de campaña, 60 días de campaña. Híjole, muchísimo tiempo. A mí me parece ya una exageración, dadas las nuevas condiciones que vive nuestra sociedad, los medios de comunicación tan dinámicos que hoy tenemos, las condiciones incluso geográficas del estado que han cambiado gracias a la creación de infraestructura. Bueno, pues hoy 60 días de campaña. A mí, de una opinión muy, muy, muy personal, me parece ya demasiado. Pero bueno, 60 días de campañas, cuatro opciones, cuatro opciones que usted ya conoce muy bien. José Luis Lima Morales por el partido Verde Ecologista. Francisco Javier Verganza por el partido Movimiento Ciudadano. La candidatura común que encabeza Julio Menchaca Salazar. Morena PT, partido Nueva Alianza Hidalgo. Y va por Hidalgo la candidatura del PAN, del PRI y del PRD que va representando Carolina Vigiano a Austria. De estas cuatro opciones, los ciudadanos hidalguenses, les repito, el próximo domingo 5, 5 de junio, podremos elegir a nuestras autoridades. Seis años dura el periodo de un gobernador o gobernadora en la posibilidad que nos presenta esta elección. Y bueno, pues todo, todo se está poniendo muy interesante. Pero antes de entrar en materia, porque hubo eventos importantes, sobre todo de Julio Menchaca Salazar y de Carolina Vigiano. Va por Hidalgo Carolina Vigiano. Juntos hacemos historia Julio Menchaca. Este fin de semana también está el tema de la salud. Hoy viene Maripal Roldano y tenemos agenda de salud. Solamente le quiero decir, como todas las mañanas, que en el tema del COVID, la verdad, se nos está saliendo otra vez de control. Y ahora sí, ya se lo puedo decir. En los últimos días, se detecta un incremento ya bien marcado, un aceleramiento nuevo o un aceleramiento de contagios en nuestro estado. Romy, cuéntanos, por favor. Así es, Andrés. Déjenme comentarles que este fin de semana se reportaron 64 nuevos casos de COVID. Pues sí, es una cifra que alarma, porque hay que recordar que en los últimos días, pues había sido muy, muy ligero este repunte. Sin embargo, bueno, pues ya se ve marcado aquí que el hecho de relajar las medidas, pues sí tiene consecuencia, porque como bien lo ha dicho el director de la Organización Mundial de Salud, la OMS, pues el tema de la pandemia no ha terminado. Así es que, por favor, no baje usted la guardia. En ese mismo sentido, nos reportan que este fin de semana hubo dos fallecimientos, dos personas perdieron la vida, lo cual pues nos recuerda que este virus, además de seguir latente, pues sigue siendo muy, muy peligroso para la salud, al grado de que puede, pues, llegar a cobrar. Por supuesto, es importante que no descuidemos las medidas mínimas de salud, como es utilizar el cobrebocas, el constante lavado de manos, la sana distancia. Mire, llevábamos muchas semanas, ya muchas, tres, cuatro, cinco semanas, con reportes muy bajos de contagios, dos, tres, había días Aldo Balcón que no se reportaba ningún contagio y, pues, estaban espaciando también, afortunadamente, la confirmación de los decesos. En las últimas horas, yo le puedo decir que en las últimas 72 horas, se disparó el número de contagios de COVID en nuestro estado y también, pues bueno, pues se presentaron defunciones. Cuídese, por favor, Aldo Balcón, cuéntanos cómo está el mapa epidemiológico de nuestro estado después de esto que estamos. Así es, Andrés, de hecho, en estos números que menciona Ron, en 14 días se han presentado 112 casos y en el mapa del estado de Hidalgo tenemos 19 municipios en alto riesgo, lo que llama la atención que Pachuca ya se suma a 56 casos, Mineral de la Reforma tiene 23 y Tepeapulco ya suma 11 casos positivos de COVID. Bueno, pues es muy importante, de verdad, recordarle, solicitarle, pedirle que se cuije. Sí, mire, fueron unos días en donde todo el mundo como que ya pasó la pandemia, ya entró la primavera, hace mucho calor, hay falta de agua y bueno, mire usted, de inmediato se reporta en los centros de salud, en los hospitales, en todas las áreas de la salud de nuestro estado, este incremento. Las autoridades de salud a nivel nacional y nivel estatal confirman que aumentó a 19 el número de municipios categorizados en el color rojo del semáforo epidemiológico, esto significa alto riesgo de contagio. Por favor, cuídese mucho, cuide su familia, acérquese a los puestos de vacunación, esté atento a las indicaciones de la Delegación del Bienestar en nuestro estado, de la Secretaría del Bienestar, donde nos están informando constantemente sobre estos programas de vacunación para todos los sectores de nuestra sociedad, para todos los rangos de edad, incluso ya tiene varios días, que inició la vacunación para niños de 12 a jovencitos de 15 y hasta 17 años. Aldo, ¿no? Así es Andrés, de hecho en este tema que mencionas de la ocupación en hospitales, tenemos solamente el 98%, está aumentando la disponibilidad de camas. Quiere decir que los casos positivos no han sido necesario hospitalizarlos, pero salvo su mejor opinión, Aldo, Romina, yo no sé si esto sea bueno o sea malo, y mire, me explico, si una persona se contagia de COVID, de verdad que con todo el corazón deseo que se reponga y que no ni siquiera tenga malestares, que se la pase lo mejor posible en esta condición, pero desafortunadamente, si alguien se contagia de COVID y se queda en su casa y le dicen guarda reposo, aíslate, mira, no pasa de ahí, tómate tu paracetamol o tus medicinas que te recomienda el médico. Estas personas, muchos no guardan este aislamiento, muchos no usan el cubrebocas, muchos que viven todavía con su familia y esto pues genera más contagios, si desafortunadamente alguien por el tema del COVID va al hospital, pues en el hospital obviamente toman las medidas conducentes necesarias, pertinentes, para evitar que el paciente pues expalna el virus, ¿no? Entonces, pues es un alma de dos filos, ¿no? Aunque te den muy leve, aunque estés vacunado, pero si te confirman que tienes COVID, tienes que aislarte, tienes necesariamente que guardar reposo y quedarte en casita, eso es muy importante, eso es muy muy importante. Así es Andrés, y también muy importante el tema de la vacunación, por favor se lleva a cabo la vacunación a personas de 12 a 14 años, pueden registrarse en la página de internet, mivacuna.salud.gov.mx. Otro tema, mi querida Romina, el asunto del niño que desafortunadamente perdió la vida allá en la Ciudad de México la semana pasada, hubo una polémica, algunos decían que no era hepatitis aguda de origen desconocido, se confirma que sí, el niño de tres años que fue trasladado de Tulancingo a la Ciudad de México la semana pasada, murió a consecuencia de virus de hepatitis de origen desconocido. Le hicieron todas las pruebas y no dieron positivo para ninguna de las hepatitis conocidas como la A, la B o la C, por lo tanto se declara que efectivamente es hepatitis, pero no conocen el tipo de hepatitis que le causa la muerte a este pequeño y bueno, pues está confirmado después de que en algunos medios decían que sí, que no. Bueno, los que no tienen hepatitis aguda infantil de origen desconocido son los otros cuatro menores que también la semana pasada se confirmó habían dado positivo a la enfermedad de hepatitis. Una allá en Tepeji, tres en Zacualtipán y el niño que desafortunadamente perdió la vida, que fue trasladado de Tulancingo a Ciudad de México. Así es Andrés, y hay que recordar que también la OMS en ese sentido pues ya emitió por primera vez una alerta sobre este tipo de casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños y desde entonces pues se han reportado 448 casos sospechosos en todo el mundo, incluido México, que bueno, pues desencadenó el fallecimiento de este menor. Pues sí, el asunto está para poner atención, las autoridades recomiendan pues extremar las medidas de higiene en casa, constante lavado de manos, mucha, mucha atención sobre los pequeños para que si tienen, si comen algo, bueno pues asesorarnos, asegurarnos que estos alimentos sean elaborados en casa, no comer en la calle, lavarse las manos después de ir al baño, este, es muy muy importante para este, este asunto. Ahorita viene Maripaz Roldán con su agenda de salud y nos va a platicar también de este tema de la virula del mundo, que es un tema que ya desde ahora todas las autoridades de salud en el mundo están diciendo pongan atención, por favor pongan atención, porque eventualmente podría significar un problema de salud equiparable a el COVID, por favor, ¿no? Es lo que nos dicen los especialistas de salud en todo el mundo. Muy bien, bueno, rápidamente y antes de ir al corte promocional el fin de semana, desafortunadamente en medio de un festejo patronal allá en el municipio de Francisco y Madero, la comunidad de Tepa, una de las más grandes allá en el bello municipio de Francisco y Madero, conocido por varias cosas, primero porque es la sede de la extinta Escuela Rural Rural Luis Villarreal en el Mese, ¿no? Aunque, bueno, pues ya la reabrieron, pero pues nada más fue la pura declaratoria porque físicamente no existe, ¿no? Ahora en lo que fue el casco de la hacienda y fue en algún momento la sede de la normal, hoy se encuentra una universidad politécnica, ¿no? Tengo una universidad ahí de Francisco y Madero. Bueno, por esa zona, también muy conocida por su gastronomía, había tremendo fiestón el sábado. Si usted entra a www.vocalesonline.com.mx, puede ver este video, donde está en pleno el bailón, o a medio día, no estaba, pero en grande la cosa, ¿no? Por cierto, yo no vi a nadie que usara cubrebocas, pero estaba el baile en pleno. La banda tocaba a todo lo que daba, la gente loca de la emoción, de repente inician pues el uso de la pirotecnia, empiezan a lanzar cuetones, algo pasó y explota un polvoril, ¿no, Aldo Falcón? Así es, ha sido un pleno acumulado todo. De hecho, Andrés, te comento, una explosión de pirotecnia en las festividades del Cerro de la Águila, ubicado en el municipio de Francisco y Madero, dejó varias personas lesionadas. Dicho incidente se originó cuando los vecinos realizaron una fiesta patronal en la comunidad de Tecomatlan, cuando la pirotecnia explotó, lesionando a 19 personas, entre ellos un menor. Debido al hecho, arribaron elementos de protección civil de Francisco y Madero, Ajacuba, Actopan, entre otros municipios. Asimismo, el gobernador del estado dio a conocer que giró instrucciones al gabinete para atender el incidente de manera inmediata. Pues desafortunadamente se da esta situación en medio de los festejos allá en Francisco y Madero, 14 lesionados. 19. 14, 19, del inicio dijeron 14, ¿no? Ya finalmente 19. ¿Qué terrible? Y bueno, pues la noticia entre todo esto es que, pues afortunadamente nadie perdió la vida, pero vaya. Sí, de hecho nos comentaban igual personal de protección civil del municipio de Actopan que unos tuvieron que ser trasladados vía aérea por la gravedad de sus lesiones. Sí, pues fue necesario. Fue necesaria la intervención de los cuerpos de seguridad, no solo de ese municipio, sino de los municipios a la vez y del estado, para atender la emergencia, ¿no? Bueno, algo está pasando en las fiestas populares, algo está pasando en los eventos. Recuerdan en Semana Santa lo que sucedió allá en Santiago de Anaya, en la Feria Gastronómica, que vino abajo toda una estructura, un manteado, por decirlo así, ¿no? El mero domingo, ¿no? El último día de la Feria Gastronómica, también hubo lesionados, ¿no? Me parece que ahí sí hubo una persona muerta, ¿no? Una persona falleció. Una persona falleció, algo está pasando, hay que revisar los protocolos de protección civil. En el caso de la pirotecnia, pues es intervención directa de la Sedena, es la Secretaría de Defensa Nacional, la que otorga los permisos de uso de pólvora en nuestro estado y en nuestro país. Le puedo seguir diciendo, bueno, ¿qué cree que pasó en la fiesta del Día del Maestro, también hace una semana? Por allá, por allá también, por Atopan, ¿no? En Tula fue. En Tula, cuando se cayó también el manteado o la estructura o lo que se diga, en pleno festejo de los maestros. En Tula 5 este fin de semana se escapó un toro igual y lesionó a cuatro personas. Bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, qué bueno que todo el mundo está contento, qué bueno que en todos lados hay festejos, qué bueno que todo el mundo está de buena. Superando el COVID. Superando el COVID, ¿no? Y las vicisitudes que nos presentan los nuevos tiempos, ¿no? Las enfermedades, las elecciones, la crisis financiera, toda la inseguridad, el resultado del fútbol soccer de la noche y un larguísimo, etcétera. Pero, pues, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ver quién es el responsable de cada uno de estos temas. Porque no basta con dar la noticia. Como reporteros, nosotros aquí le decimos, sucedió esto. Pero cuando uno emite su opinión o cuando uno hace preguntas, ya la cosa cambia. Cuando uno dice, bueno, sí, se soltó un toro, ¿por qué? Bueno, sí, hubo una explosión, ¿por qué? Es que se cayó el manteado y mató a una persona en Santiago de Janeiro. ¿Por qué? ¿Quién fue el responsable? ¿Nadie? Entonces, bueno, pues ahí están las cosas y dame, le hicimos un recuento de lo que ha pasado las últimas semanas aquí en Hidalgo. Vamos a ir al corte, www.vocalesonline.com.mx. Volvemos en un momento. ¿Qué tienes? No, pues, la vida sigue. Déjeme hablar, ¿no? ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ya, 아! ¡Ah! 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 Ya pasó, ya crecimos! ¿Ya crees por eso? Ya te lo estoy diciendo. Sí, fue superior al pachuca, la verdad. ¡Ja! ¡No! ¡Ya lo vi! ¡No! ¿Por qué? Es que me enojo, no me estoy enojando, te estoy dando la razón. La verdad es que sí, Estuvo desesperante ese partido Memo Ochoa no puede tener más manos de mantequilla Porque está malito de su lista Está malito de su lista Sí, no tiene problemas las papas Siempre es lo mismo, siempre Ella estaba viendo unos videos de él Perdón No vieron sus videos en vivo Que estaba ahí viendo su pantalla Y festejando los goles Yo la verdad no vi ni el juez No, ya estaba viendo el Twitter Y estaba viendo el revés Puso, ¿no? Ajá, la llé Sí te mandé la imagen Sí, sí, la mandé para que la mandé al grupo ¿De eso? ¿De qué estás diciendo? Marcador final 4-1 ¡Oh, sí! Dije, híjole Bueno, ahora sí arranquense Vamos ¿Con qué vamos? Con el asunto de los mensajes Y luego, por supuesto, las actividades de los candidatos Y las actividades de los candidatos hoy Sí, es muy importante Eso es muy importante Eso es muy importante Eso es muy importante Eso es muy importante Se me ha de toda la agenda de algo Pero la de él no, ¿sí? No, eso es nada más Es nada más el de la conferencia De la primera Ok No, eso es muy importante No, eso es muy importante Oye, eso va a estar muy bien ¿Toda? Sí Porque queremos que se sume Muchas gracias, ya estamos de regreso en las vocales A ustedes que nos siguen en Facebook Live Lo sabe, estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde la cabina de 98.1 Si usted le acaba de sintonizar a su radio Bueno, pues estamos en 11 estaciones Transmitiendo para todo el estado Un saludo a mis compañeros de las 11 gerencias Gracias a ellos es posible este enlace todos los días Bueno, de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 Los saludo y les agradezco muchísimo su talento Su labor y su vocación Que ponen a disposición de todo el estado Gracias Bueno, a ver Ando Falcón, Romina Muchísima información por parte de los candidatos A la gubernatura de nuestro estado Prácticamente el próximo Queda que una semana y media de campañas Una semana y media de campañas quizás El próximo jueves es el debate El último debate aquí en Pachuca Este fin de semana hubo una Muy importante concentración de mujeres Encabezada por Carolina Vigiano A usted candidata de Va por Hidalgo Allí en la Plaza Juárez, aquí en Pachuca Miles de mujeres se concentraron Se reunieron en torno a la figura de la candidata Del PAN, del PRI y del PRD Mientras que, pues por ejemplo Julio Menchaca tuvo eventos también masivos En diferentes municipios Estuvo acompañado del secretario de Gobernación De nuestro país También vino el gobernador de De Sinaloa De Sinaloa De Sinaloa No, no, no Estás leyendo las columnas y todos los trascendidos de hoy Por eso traigo el tema a la mente Traigo el tema a la mente Y bueno, por supuesto También vino el Ernesto Este, el presidente nacional de Morena ¿No? También estuvo por aquí Vi por ahí unos videos Sí, sí, sí Unas, unas Mario Delgado Mario Delgado Exactamente, Mario Delgado Y, bueno, pues con todo el apoyo ¿No? En lo que son ya los Los últimos Los últimos kilómetros de esta La extensa carrera De dos meses Dos meses De campañas Los que estuvieron un poquito más a la saga Un poquito más Digamos, discretos Francisco Javier de Movimiento Ciudadano Y, eh, don José Luis Lima Morales Lima Morales Del Partido Verde Ecologista Que también tuvo algunos eventos públicos Estuvo recorridos en visitas ¿No? Sí, así es también Muy bien Bueno, hoy es lunes Y, pues, tanto El, eh, candidato de Juntos Hacemos Historia Julio Mechaca Salazar Como Otros candidatos como Francisco Javier Y José Luis Lima Anuncian conferencias de prensa A ver, la de Julio Mechaca Va a ser hoy a las 10 de la mañana ¿No? Así es Andrés A las 10 de la mañana Se llevará a cabo una conferencia Del Partido de Morena Esto será a las 10 de la mañana Como comentas En un conocido salón De la zona plateada Muy bien Bueno, por un lado Julio Mechaca Va a hablar Hoy Va a responder algunas preguntas Y el tema principal De esta convocatoria Es dar a conocer Lo que será Su plataforma Así es La presentación de la plataforma Defiende la esperanza Muy bien Entiendo que Será la presentación De la estrategia Que Morena Pantenario del Trabajo Nueva Alianza Y todos los simpatizantes De ese proyecto Van a desarrollar Desempeñarán O llevarán a efecto Los días previos A la jornada electoral Y el día de la jornada electoral Para más datos Remitirse a la Vocales Extraviadas Que se publican hoy En el diario La Crónica Muy buena Que se publican hoy Pero en muchas otras cosas Está abierta La convocatoria Las agencias de viajes Para que usted Se sume a los safaris Buscar en el diccionario Que significa safari No Excursión Que se arma Que se establece Para ir de cacería A animalitos Que pueden ser Desde leones Tigres Pumas Hasta mapaches Entonces Eso es parte De lo que hoy Se va a anunciar ¿No? Cómo va a estar La estrategia Para defender el voto Para defender el voto Para defender el voto ¿No? Ante Pues la inminente La inminente ¿No? Situación que vamos a vivir El 5 de junio próximo ¿No? Eso ya está En el ambiente Y por eso Pues tanta incertidumbre ¿No? Sí Luego También está Eh Anunciada La conferencia en prensa De Francisco Javier Berganza Que es Candidato Inmundo Ciudadano Cuéntame Así es Andrés Esto será al mediodía La conferencia de prensa Donde asistirá Dante Delgado También esto será En el Boulevard Colosio Al mediodía En un conocido salón de fiestas En su casa de campaña Eh De Francisco Javier Francisco Javier Muy bien Bueno pues va a estar interesante Va a estar interesante Va a estar interesante Viene Este dirigente nacional A apoyar Al candidato Así es Dante Delgado Viene Se entendería ¿No? Quiero pensar Yo no quiero especular Yo no tengo datos No sé No sé Igual Igual Poder Otras cosas Estemos muy atentos A ver También la conferencia José Luis Lima Morales José Luis Lima Morales Ofrecerá una conferencia 950 Esto en el Boulevard Río de las Avenidas Donde dará a conocer Un pronunciamiento Muy bien Bueno pues vamos a ver ¿No? Se me hace interesantísimo Interesantísimo Que sobre todo estos dos Que no habían dado conferencias Que no habían Eh Convocado ¿No? En lo que va de las campañas Pues que ahora Ahora vayan a A Pues quizás sea parte De su estrategia ya de cierre ¿No? Igual De los últimos días de Campaña Y bueno pues este Todo el mundo preparándose Carolina Vigeno Y todo su equipo Van a hacer un nuevo Visita desde Mayapur La Huasteca Van a tener un recorrido Importante Con eventos Multitudinarios Con visitas Con entrevistas Allá El fin de semana En La Huasteca Así es De hecho Julio Menchaca Hoy también estará En el municipio de Tizayuca Bueno pues todo el mundo Todo el mundo Al tema de Al tema de los cierres ¿No? A ver Vamos dándole unos adelantitos Según lo que me han Hecho Me han dado a conocer En cuanto a estrategias Editorales Pues ya están Los candidatos Principalmente Principalmente Carolina Vigiano De Vapor Hidalgo Y Julio Menchaca De Juntos Haciendo Historia Pues preparando Los eventos de cierre En el caso de Julio Mire ya me está llegando La notificación Dice cierre de campaña Domingo 29 de mayo Es decir El próximo domingo En la Plaza Juárez A las 11 horas Entiendo que esto será El cierre de campaña Entonces Pues esperamos Una concentración Importante ¿No? Sí Quizás Al nivel De lo que fue El día que vino Claudia Sheinbaum A Días Reloj O a nivel De la plaza De la concentración Que hizo Para ¿No? A ver A ver cuánta gente A ver si Ahí se muestra El músculo Porque pues Últimamente Los veo A los dos Candidatos A Carolina Como Julio Menchaca Ya muy metidos En los temas De las multitudes ¿No? Sí Sí Este asunto Esta carrera Ya es a ver Quien junta más gente Sí Ya está mandando Sus fotografías Con drone Sí Claro Ya las fotos Ya no están tan cerradas Ya no están cerradas Ya las manquetas Con drones Sí Ya se nota Ya se nota Que este Que Que el enfoque Es diferente Muy bien Bueno A ver ¿Qué más van a hacer Los candidatos hoy? Es hasta el momento Lo que tenemos Sus actividades El día de hoy Muy bien Los candidatos Les repito Este fin de semana Eventos importantes Reuniones multitudinarias Apoyo Desde hace mucho tiempo Se lo he dicho Y usted creo que Estará de acuerdo conmigo Este asunto es entre dos Simple y llanamente ¿No? Julio Menchaca Por el lado de Juntos Hacemos Historia Carolina Vigiano Por el lado de Vapor Hidalgo Por eso también Me llama la atención Y no quiero No quiero Excederme No quiero pasarme De suspicaz Con el tema De las conferencias De prensa Que hoy Están convocando José Luis Lima Y el señor Candidato De Norte Ciudadano Francisco Javier Así es Quien sabe que Que cual sea el tema Va a estar interesante Saberlo En el momento Le estaremos mañana Aquí platicando A ver que A ver que dice A ver que se anunciaron Bueno Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra página oficial Les recomiendo La columna De las vocales extraviadas Que hoy Está publicada En el diario La crónica de Hidalgo Y también en este portal Vocales extraviadas Se llama ¿Se acuerdan de Caín y de Abel? Bueno Se la recomiendo Ojalá me pueda dar su opinión Ojalá podamos Comentar Sobre estos temas Volvemos en un momento A las vocales ¿Es joven Aarón? Vale ¿O llegará Maripaz? No No Es temprano ¿No? Sí ¿Qué tienes Rom? Nada ¿Por qué? Pues dice que no te dejamos hablar No me dejan hablar Bueno Entonces nos voy a interrumpir Para que vean que sí Sí Yo no me refiero 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 Más Sí Sí Añad No I No Sí cię No Te mando las portadas nacionales Nuestro amigo Fueron Lozano ganó la humedad En segundo lugar, le mandé un mensaje Pero nada, de veras, que feos son Le dije, oye, ya vi que te sonaron, ¿por qué no me hablaste para irte a defender? Se ríe, le digo, perdiste, ¿no? No, pero sí que era en segundo No, pero no sé a ver cómo enseñar Me verás hablando, no, 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 a ese flaquillo yo sí me lo sueño Puedo, este... Puedo usar la técnica mortal, por cierto, ¿eh? De Alfredo Adame De Alfredo Adame Déjame decirlo, ¿no? Ya estamos de regreso, muchas gracias a todos ustedes Por continuar en las vocales Ando, tenemos mensajes, por favor Mensajes, saludos, muchas gracias a todos los que se conectan Martín Camargo Saludos al equipo de Caled Radio Excelente inicio de semana, muchas gracias En fin o criterio, muy buenos días, amigos de Vocales Radio Deseo que tengan un excelente día Fidel Martínez Buen inicio de semana A todos, muchas gracias Alejandro Mera Medina Saludos a todo el equipo de Caled Radio La exdiputada María Luisa Pérez Perusquía Buen día, excelente inicio de semana Muchas gracias Bueno, este, quiero rápidamente, Rom Este, antes de... Podéis que si no me... Te interrumpo Este, felicitar a nuestro amigo Fernando Fernando Lozano Que participó este fin de semana En el 18º Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu Que se realizó aquí en Pachuca Y bueno, más de 250 competidores de todo el país En las diferentes categorías Las damas, varón y femenile, por supuesto Y bueno, Fernando Lozano Quedó en segundo lugar en su categoría Segundo lugar nacional en Jiu-Jitsu Un abrazo, que bueno Que bueno que se fomenta el deporte Esta, pues, especialidad Esta modalidad de combate Que se llama Jiu-Jitsu Y bueno, pues, muchas, muchas felicidades A nuestro compañero Fer Que quedó en segundo lugar nacional En su categoría ¿Qué más, Saldo Falcón? Cuéntanos Igual Gustavo Munguía Buen día amigos de Bocales Radio Desde Pachuquilla Nos escucha Muchas gracias Jorge Meduano Buenos días a Bocales Radio Desde Tlahuitepan Muchas gracias por estar pendiente Salvador Alguín Dice que el Pachuca En la final Dice que desafortunadamente El América no sirvió ni de sparring Sí, sí, literal Sin comentarios No, no, no A ver Dice que nosotros No la dejamos hablar A ver Sí, pues sí tiene toda la razón Realmente sí fue un partido Muy mediocre El que vio el América El día de ayer Y pues ahí está el resultado Los Tujos ganaron Y ganaron bien Muy bien Bueno Me escribe también Fernando Sobre la El tema de También muy polémico Que en las redes sociales Este fin de semana La aparición de los hermanos Moreira Ambos exgobernadores De Coahuila Humberto y Rubén Este, pues intercambiando Señalamientos Acusaciones Cada uno pues fijando su postura ¿No? Lo que me llamó mucho la atención Es que bueno Pues promueven mucho Estos videos ¿No? Los medios de comunicación Los exaltan Los reparten Todas las redes sociales Los ponen Pero nadie le entra al toro Todos los ponen Entrascendidos ¿No? Donde no se firman las notas Donde todos dicen Que dijeron ¿No? Y bueno Pues me llama la atención Porque al final Pues pareciera ¿No? Y lo digo muy clarito En la columna Se acuerdan de Caín Y de Abel Pues que Los exgobernadores De Coahuila Los hermanos Que por cierto Pues al parecer No se llevan tan bien Pues están más inmersos En lo que sucede En nuestro estado Activamente participan En lo que será El destino De los hidalguenses Para cualquier dirección Que se encamina En el destino En el destino De los hidalguenses ¿No? Y no veo a los Murillo Y no veo a los Osorio Y no veo a los Rojo Y no veo a los Olvera Otrora líderes políticos De este estado Pues diciendo Ni Pío ¿No? Ni Pío Me llama mucho La atención ¿No? Porque una cosa Es etatizarle a la lumbre ¿No? Una cosa es decir Ah ya vieron Que se están peleando Los Moreira Y otra cosa Muy distinta Es decir ¿Por qué están peleando Los Moreira Por Hidalgo? ¿A poco los Torres O los Aguirre O los Hernández O los Trejo O los Herrera Nos vamos a pelear Por Coahuila ¿No? Desde mi perspectiva No están peleando Por Hidalgo Se están peleando Por el PRI nacional Se están peleando Por las elecciones En el estado de México En el estado de Coahuila Se están peleando Por la sucesión En el 24 Sí Y están utilizando Al estado de Hidalgo Como peldaño Y escalón Pero nadie le entra ¿No? Exacto De hecho este tema Nos escribe Jorge Acosta Dice Excelente inicio de semana Alíquido de Cali Radio Creo que Humberto Moreira Trae un poco de rincón Un poco de rincón Contra su hermano Y su cuñada No sé Pero como que tengo La ligera sospecha Sarcasa Pues sí Eso es lo que digo ¿No? Todo el mundo Todo el mundo Si usted va Bueno Si checa mi agenda Toda la semana Tengo cafés y desayunos Con todo el mundo Y el tema es Como viste Lo de los Moreira Y qué piensas Le está pasando En la elección Muchos de ellos Columnistas ¿Eh? No dice nada Y luego me preguntan ¿Tú qué has hecho Por tu estado? ¿No? Tú ni deidad No No Es ahora ¿Ahora es cuando Chile Verde? Ahora es cuando Los que nos decimos Hidalguenses ¿No? Es un tema Que nos va A llevar En una u otra Dirección Que va a significar Empleo Trabajo Que va a significar El destino De muchas familias ¿No? Pero Es anecdótico ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando Me acuerdo Lo que significa ¿No? Que Hidalgo Es uno de los bastiones Preístas Históricamente Lo que representaría Que este bastión Se perdiera Claro Siendo justamente Entre las cosas Que yo planteo En las vocales Estrabajadas de hoy Es que bueno Si todo va Como apuntan Las Nomios Las apuestas Las encuestas El próximo 5 de junio De seis estados Que van a renovar Su gobernatura Solamente uno Posiblemente No sea para Morena Aguascalientes Los otros cinco Serán gobernados Por Morena De acuerdo A lo que están Marcando Las encuestas Todo puede suceder Esto no está dado Tiene que suceder Pero en ese entendido En esa lógica El primero Que va A tener que responder Por este fracaso Electoral Será Alejandro Morena Presidente Del Comité Ejecutivo Nacional del PIB Que impuso Candidatos Que se peleó Con gobernadores Que hizo Mancuerna Con Rubén Morena Para imponer Una candidatura De Hidalgo Así es Si no le salen Las cosas Tendrá que responder ¿No? Por eso hoy va a haber Conferencias De expristas ¿No? Que van a fijar Su posición Por eso el pleito Hace una semana Con el ex secretario De salud Que no corren Ni lo expulsan No te vas Te corrimos Pero también Hay un contexto Nacional ¿Qué le parece Que el 5 El 6 de junio Próximo El Estado de México Que va a renovar Su gobernatura En junio del 2023 Va a amanecer Rodeado En Tlaxcala Gobernado por Morena En Hidalgo Eventualmente Posiblemente Gobernado por Morena Ciudad de México Gobernado por Morena Puebla Gobernado por Morena Son limítrofes Son ahí Los circunan Están Los circulan Pues Están a su alrededor ¿No? De alguna u otra manera Contamitan ¿No? Política y electoralmente Hablando Claro ¿Y qué le cuento? Año y medio Dentro de año y medio ¿No? Del día de dentro y medio Vamos a estar hablando De la próxima candidatura A la presidencia De la república Si el PRI sigue En estas condiciones ¿Quién va a dirigir Al revolucionario institucional? Yo no creo Que Alito Moreno ¿No? Yo no creo Que Alito Moreno Entonces Si es cierto Hidalgo es muy importante Para los hidalguenses Pero para los que No son hidalguenses Y andan en este grupo Es simplemente Un escalón Para otro objetivo Así es De hecho Manuel Carro nos escribe Dice Andrés He leído tu columna Lo escribes Desde Guajutla Tienes la razón La lucha entre Caín y Abel Se extendió hasta Hidalgo Y creo que los resultados Van a afectar El próximo año En Coahuila Pues bueno Yo no sé si tengo la razón Te agradezco mucho hermano Mira Me escribe un amigo Y me dice Tú ni de hidalgueres En Tasquillo En Tasquillo En Tasquillo En Tasquillo A ver Vamos a ver Vamos a ir al corte Porque ya dejé En el teléfono Arón Oviedo Disculpame hermano Buenos días Vamos a ir al corte Y regresamos Ahora si se los prometo Con Arón Oviedo www.vocalesonline.com.mx En un momento Estamos de vuelta Bueno si es que No nos quitan El programa Y es que Más que depender De un foráneo Yo creo que Dependemos de nuestro voto Yo hablaba de los fristas Yo no hablo De los ciudadanos A mi me A mi me encantó Que no eres hidalguente Eres extranjero Es de la república soberana Estado confederado La verdad es que No me Me han dicho De tantas cosas Y por más que Me caso Y me caso Y me vuelvo a casar Con hidalguense No No despretees No despretees No ya nada más Buscas como remediar El mal Bueno en Tasquillo Hay un Refran muy grande Que siempre se dice Busca mejorar la raza ¿No? Así dicen Todas mis tías Todas mis tías Todas mis abuelitas Chocolateras Mi mamacita santa Todo el mundo Cuando me ve que ando En esas tranzas Me dice Ay que mejorar la raza Mijo ¿Qué has hecho? Por dos También me pasa ¿No? Con mi madre Y mis hermanas Para eso es La movilidad De adultos mayores Voy a cambiar de zona Ya los bailes Mecita ya no me está Redituando Me voy en Para la Tomita Pegua ¿No? Y así voy Vas a andar De rechazo Aguasteca Y luego La Tomita Y luego Muy patulancino Y luego voy a bajar Para acá Para Tiapeacusco La Placa Tierra Y la Desayunca Y vas a dar la vuelta Allá hasta Tula Así que si un día Les hablo Les digo Venga Vénganse a la boda Porque vos estoy acá En no sé En Tetepango Tienes media hora Tienes media hora Para llegar Tienes media hora Para llegar No Oye Romina Traes tu credencial de elector Porque vas a ser testigo Porque vas a ser testigo Órale Pélale Para acá No Por favor Ya están avisados Todos vamos a tener listos Ya sabes Ya trae ahí las cosas En el carro Una vez Me casé una vez Una de las veces Que me casé Sabes que me pasó Este Me dice Jocelyn Oye jefe ¿Por qué no me dijiste Que te ibas a casar? Yo te dije Vente a una fiesta ¿No? Y dice Pero Nunca dijiste Nunca dijiste Que te ibas a casar No te lo voy a perdonar Nunca dices No me vine Porque iba así Como a reportear No te preocupes Esa fiesta sorpresa ¿No? De que va Nunca Dice Nunca te lo voy a perdonar Me vienen pantalones Mezclillas Ya estamos de regreso En las vocales Gracias a todos ustedes A ver Aldo Rapidísimo Y aquí Felicitada A todos los estudiantes Muchas gracias David Ortiz Saludos Andrés Aldo Romina Muchas gracias Muy bien En la línea telefónica Aarón Oviedo Periodicando Ando ¿Cómo estás Aarón? Muy buenos días Buen inicio de semana ¿Qué tal mi querido Andrés? Romina Aldo Ya también Por este Maripas Excelente Dice Semana Para todos Muy buenos días Bueno ¿Qué te parece Si nos vamos apurando Porque el premio El tiempo apremia Y yo te pregunto Como todos los días Hermano ¿Qué dicen hoy Las principales Portadas nacionales? Vámonos Con reforma Transa Y bingo Bloquean a Catineros El universal México Aún lejos De concluir Vacunas Patria Excelsior Firma Extremo Castiga El país Milenio En tres municipios Veinticinco por ciento De policías Asesinados Matan a tres Cada día La jornada Fondo Monetario Internacional Funden por todo el mundo Las protestas sociales La crónica de hoy Cumple 78 años De aneroteca nacional Alberga ocho millones De documentos El economista Construcción de vivienda En el país Encareció al doble Dígito En el primer trimestre El financiero Tampión Con la peor Tracha En casi un siglo General de México Claudia Scheman Lucha contra el crimen Orgullo En la ciudad de México Y el sol de México Estudian prepa Con muebles obsoletos Parte de las portadas En el fin de semana amigo Bueno pues el tema El tema Económico Pues parece ser que Está Ganando espacios ¿No? En los diarios nacionales La jornada El diario Que Pues es El órgano oficial De palacio de gobierno Sin capié ¿No? En la crisis internacional Que está viviendo En cuestiones Económicas Es un asunto Que desde ese enfoque Pues si está muy bien Sustentado Hay problemas En la economía mundial Debido a los sucesos ¿No? A la guerra Que continúa En Ucrania Y Rusia Al tema De la salud Que ahora No solo es COVID Ahora es Viruela Del mono Y bueno pues Los problemas Que se avecinan Para principalmente Pues los países Más Más pobres En el mundo Y bueno pues También los temas Los temas sociales Aquí en Hidalgo En Hidalgo Perdón Por sistema Está en contra De la 4T Reforma Pues habla Sobre las Situaciones Digamos De corrupción Y anómalas Que va Encontrando En diferentes Rubros Del gobierno Está variadito El inicio De semana Hermano Si variado Y sobre todo También lleva Mucho la atención Ya que El Ponto Monetario Internacional Pues generaliza Que en todo el mundo Hay este tipo De protestas No solo Por Por la Por temas De salud Sino también Por seguridad Por la falta De alquimientos Incluso Hoy en día Lo que ya se vive No solo en México Sino en el mundial Interesante Este asunto Y bueno Pues se acaban Aquí en Hidalgo Se acaban Las campañas Amigo Unos días más Leemos el último debate El próximo jueves Y ahora si El 5 de junio Por favor Por favor La convocatoria Es todos a votar Domingo 5 de junio Todos los ciudadanos Hidalguenses A ejercer su derecho Ciudadano A ejercer su obligación Hay que ir a votar Por quien sea Por quien quieran A la hora que usted Mejor considere Pero hay que ir a votar No Aron Así es Tiene más o menos 15 días Todavía de campaña Después unos días Para reflexionar Analizar su voto Y el 5 de junio Un compromiso Para con Para con todas las fijas Que en su momento Han existido Pues bueno Hoy en día Para que usted Haga esa opinión Es la oportunidad Que usted tiene Usted tiene la decisión No hay más Y obviamente En una fiesta democrática Como se ha manejado Ojalá que así sea Ojalá que haya Una enorme participación Que en paz Que muy contentos Que en un ambiente De camaradería Nos manifestemos En las urnas El próximo domingo Agenda de salud Aripaz Perdónanos Nos pongo el tiempo Pero éntrale Porque tenemos La viruela del mundo Ahora como está eso Cuéntame Cuéntanos Estamos Con alertas sanitarias Dos alertas sanitarias Muy importantes Y la primera Que tú dices Es exactamente Que tenemos 80 casos de viruela Del mundo En el mundo De acuerdo a la OMS En 1959 Se detecta El primer caso En África Nuevamente Llama la atención Esto Porque acuérdate Que ahí surge También el VIH El síndrome De deficiencia humana Así es Entonces Pues hay que tenerle Cuidado Dice que se reporta De acuerdo a la OMS Estos casos Se han reportado En 11 países Y bueno Pues de acuerdo A las estimaciones No tarda En aparecer Por acá Por América Acuérdense que también Ya hubo un caso En Estados Unidos Este sí Se habla de un caso Que se está por confirmar Cuando dicen Este hay un caso Sospechoso Pues hay un 90% De los adversarios Es la forma elegante Es la forma elegante De decir prepárense Pues sí No Y pues ya se está trabajando Con países afectados Pero se encendió La alerta sanitaria En todo el mundo Parafraseando Mi amiga Rumi Ya Diosito Suelta Que nos falta Después de tantas Cosas que estamos viviendo Y bueno pues ¿Qué pasa con esto? Pues la viruela Del simio Se propaga A través de contactos Cercanos La respuesta Se debe centrarse En las personas afectadas Y sus contactos Es que esto es muy importante Volvemos a insistir El lavado de manos Puede ser Una barrera De contención No de curación De contención Entonces bueno Pues que es importante Pues que todos tengamos Mucha higiene Es mega importante Que desde ahorita Nosotros sigamos insistiendo Y lo has venido haciendo No nada más hoy Desde tiempo atrás Pues que se redoblen Estas medidas sanitarias Que tienen que ver Mucho con el contacto Con las bacterias Que adquirimos Nosotros mismos Y que podemos frenar ¿Qué podemos tener? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Bueno pues hay que estar En zonas endémicas Si tenemos zonas endémicas Aquí en Chiapas Veracruz Donde hay selva Pues si hay monitos Es probable Es probable que lleguen Los síntomas van a incluir Fiebre, dolor de cabeza Muy intenso Dolores musculares Y dolor de espalda Mucha energía Y los ganglios Si La viruela Son papulitas Si como vesiculitas Le llamamos O la gente Se le llenaron De vesiculitas Con agüita Bueno esa agüita Es la que se encarga De discriminar Todos Son de las enfermedades Existemáticas Como la varicela Que es la temporada Que están los brotes A la par Y que bueno pues Tenemos que tener Mucho cuidado Porque la temporada De calor Todavía no termina Y es cuando más se da Y el regreso a clases También puede generar Brotes Si no se tienen Las precauciones Ojo Si no se tienen Las precauciones Entonces hay que seguir Enseñándoles a todos Y bueno pues En caso Aunque todavía No tenemos Confirmado Aquí en México Pues que mejor Que tomar las providencias Que tenemos que tener Otra alerta sanitaria Y bueno pues También esta surge En Estados Unidos Y esta fue dada Por la COFEPRIS Este viernes En punto Como hay por En la tarde Noche Salió Y pues esto es porque Se encuentran Dulces Con fragmentos De hebra De metal Delgados En los productos Skittles Salvavidas Y Lifesaber Y de la marca Mars Gridblade Estos Estos buces Son mis favoritos Pero mucha gente Exactamente Se van a retirar 50 mil piezas Aquí en México Y bueno pues Hay una Este un listado Hay que estar Los consultando Pero por favor No es alarmante Es preventivo Además pues Hay que evitar Este tipo de consumo ¿Por qué? Porque si ya se dio La alerta sanitaria En otro país Y nos están diciendo Que se está comercializando Aquí ¿Qué es lo que está pasando? Pues que trae una barrita De Le han detectado Este restos de metal Y bueno pues Esto si genera Problemas Están incrustadas En las gomitas En las Las albaídas Son estas rueditas ¿No? No hay problema Con estos rueditas ¿No? Si Así que si tenemos Ahora hasta en los dulces Hay que tener cuidado Tenemos una semana Muy intensa Y bueno Seguimos dándole A la hepatitis aguda Infantil Bueno pues ya sabemos Que Ya se ha estado dando A conocer Siguen muy de cerca El caso de la defunción Del pequeño Este originario De Tulancingo La prontitud Que tiene esta Cómo se acelera El proceso de lesión Al hígado Que tiene Y pues Te he comentado He tenido la oportunidad De hablar con infectólogos Especialistas Infantiles Y pues están En investigaciones En investigaciones Siempre pasa así Cuando surge Una nueva enfermedad Pues mientras se sustenta Científicamente No hay otra Más que las medidas sanitarias Hemos hablado Desde la semana pasada Andrés te decía De una vez que se detectaron Pues primero cuatro casos A la semana Ya eran 17 Antes de terminar La tercera semana Ya teníamos 21 En el país Más los que se acumulen En esta semana Y bueno Pues hasta este momento Ya llevamos 448 casos Sospechosos En el mundo Incluido México Entonces por lo menos Ya hablábamos Que en los estados Como Nuevo León Hidalgo Ciudad de México Durango Sinaloa San Luis Potosí Coahuila Pues se tienen Cercos epidemiológicos Trabajando Porque un caso Pues nos habla De más casos ¿No? Este Y pues el tiempo Como todavía No hay una Una Un estudio Que nos diga Bueno pues se está comportando Igual que las otras hepatitis Este Pues hay que tenerles Mucho cuidado Extrema Las precauciones Focos rojos Está entre el grupo De edad de 0 a 16 años Son la población De riesgo Y si las autoridades sanitarias Están tomando muchas cartas En el asunto Pero es necesario Que los padres de familia Tomemos más cartas En el asunto Eh Hablábamos de COVID Sí Del inquieto No Este No A ver Hablábamos de Estoy siendo Un poquito Referente A que creíamos Que venía Ya a la A la baja Y te acuerdas Que yo les dije Este periodo De meseta Que le llaman Unos especialistas Y que nos decían Vamos a entrar En la calma De ya Está disminuyendo Y viene la curva Hacia arriba Les mandaron una imagen En este momento No la encuentro Donde Cuántas De funciones Hablábamos más De 15 De funciones En un mes Entonces ¿Qué nos está hablando? Ojo 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 Vamos a tener Más incremento De acuerdo A las expectativas Y lo que nos desean Sí Pues viene Se viene Manifestando Estadísticamente El humor Entonces Bueno Pues ahora Sí que no quiero Ser alguien De mal agüero Ni poner triste A las personas Pero ya les quité dulces Hay que cuidarnos De todos los monitos Y monos Grandotes Chiquitos Mucho cuidado De verdad Hay personas Que somos dadas A llevar a nuestros hijos A convivir con los animalitos Al parque Y todo Y pues ahí andan Tenemos acceso Hay que restringir Hay que seguir insistiendo En el lavado de mano Y bueno Pues la campaña De vacunación Contra el COVID Pues creo que fue bueno Pues 8,330 dosis Sin embargo Hay muchos Que están todavía En la zona De rezagados ¿No? Entonces ¿Qué quiere decir? Pues que todavía Tenemos que sumarnos más Esto no ha acabado Y de nosotros depende Volver a tener Este pico Que incremente Y que venga A echar a perder Todo el trabajo Que se ha realizado Preventivo Y también Bueno pues Otra cosa muy interesante Ayer salió una alerta Una invitación De la OMS Del uso del cubrebocas En unos estados Por completo Ya se quitó Dijeron Nos vamos a retirar Fue en este Nuevo León Nuevo León Que fue el que dijo Tenemos ya tantas semanas En verde Este En lugares al aire libre Podemos quitárnoslo Y en lugares cerrados Pues hay que este Ponerlo Y pues miren Estoy de desordenada Pero ya me lo voy a poner Y todos lo tienen Y nada más Era este Comentarles Si hay que tener Las precauciones Estamos aquí separaditos Romy Y Andrés Y Aldo Y entonces También Saúl Y bueno pues esto Es muy importante Que tengamos Las medidas preventivas Y Andrés No me despido Sin hacerles la invitación Otra parte muy interesante Es de que ya Las instituciones Dedicadas A todo lo que es La preservación Todo lo que es La difusión Los programas Que tenemos sanitarios Hay que tomarlos en cuenta Porque además Todas las recomendaciones No sobran Y se acerca O al proceso electoral Tan importante Que vamos a vivir En todo el estado Y que habremos De mostrar una vez más Nuestra cultura Nuestro protocolo sanitario Que se habrá de investigar Y de eso hablaremos La próxima semana Muy bien Muy buen inicio de semana Maripaz Roldán Y su agenda de salud Romy Es muy importante Decirle a la gente A ver En la justa dimensión No estamos Dando una alarma No estamos lanzando Un grito desesperado De auxilio No Estamos tratando De decirle a la población Hay que poner atención En los temas de salud La higiene es fundamental En el caso del COVID En el caso de La hepatitis aguda Y infantil De origen desconocido Y ahora con esta advertencia Con este señalamiento Que nos hacen Las autoridades de salud A nivel mundial Para atender el tema De la viruela No No confundirse Si usted En esta temporada de calor Ve que su hijo Tiene esas postulitas Estas Ampollitas Ampollitas Haga dos cosas Primero Llévelo al médico Antes que otra cosa Llévelo al médico No le vaya a preguntar A la tía A la prima A la abuelita Llévelo al médico Si es varicela Si es varicela Que es lo más probable Porque en este momento No comete el error De que se junten con sus primitos Que no le ha dado varicela No Que se aísle al menor Y que reciba su tratamiento Afortunadamente Hoy la varicela Es perfectamente curable Es perfectamente Conturable En cualquier Centro de salud En su municipio La pueden Los pueden ayudar Ustedes padres De familia No hay Alarma Así es Hay que tener Simplemente Mucha atención Rom Así es Andrés Y bueno No, no, no Como lo hemos dicho Mucho aquí en las vocales No es tiempo de preocuparnos Es tiempo de ocuparnos En nuestra salud Y en la de nuestra familia Y bueno Pues hay que recordar Que la OMS Ya comenzó a emitir Ciertas alertas Mundiales Con respecto A la hepatitis aguda Y Así como van las cosas Pues ya no tardarán En hacerlo con la viruela De mono Porque pues es una situación En la que debemos De poner mucha Mucha atención Tan solo hay que recordar Lo que pasó con el COVID ¿No? Nos enteramos en México En diciembre Que existía un nuevo virus En enero Ya había llegado A América Latina A principios de febrero Ya estaba en México Y en Hidalgo Y en marzo Ya estaba en Hidalgo ¿No? Y de ahí Bueno, pues ya conocemos El resto Así es que De verdad Está en nuestras manos Cuidarnos Y evitar Que esta situación Prolifere Porque bueno Pues el uso Obligatorio Ya de gel antibacterial El lavado continuo De manos El cubrebocas Por favor Aunque le digan Que no lo use Usted Sígalo usando Porque es para su bienestar No para el de nosotros Así es que De verdad De verdad Hay que seguir Y tomar en cuenta Estas medidas Ahora sí Maripardo Echale Tú que eres la respuesta Pues ya nada más Comentarles De que Sigue la jornada Nacional De vacunación De acciones Por la salud Es jornada Nacional de salud Incluye Todo Este La aplicación La inmunización Y complementación De las vacunas Que están En la cartilla Todos por edad Debemos de tener Una cartilla Y ahí nos dice Cuál nos falta Y qué necesitamos Qué medidas Nos pueden ofrecer Para preservar Nuestra salud Y es de suma Suma importancia Acudir Qué está pasando Ahorita Hay desabasto Con la vacuna De la hepatitis Pero no es que sea El desabasto Es que Ahorita sí Ya me acordé Que a mi niño No le llevé Tiene ya Cinco años Pero está En el límite Y quiero que le pongan La vacuna No es necesario Con que nosotros Lleváramos a cabo Las medidas Preventivas Y la responsabilidad Que nos corresponde Como padres Como responsables De los infantes Vamos a tener De esta razón Acude a su centro De salud Seguramente Va a encontrar La vacuna Necesaria Que le falte Que requiera Porque también Hemos caído En un exceso De es que Yo quiero esta Yo no conozco De esos Yo no sé Pongan Pongan Oye Pero es Para el ébola Usted Pongan No Entonces Pues es muy importante Andrés Y con La prevención La prevención Y vamos a seguir Diciéndolo Aquí no estamos Ahora sí Me encantó Lo que dijiste No se espante Ocupese Participe Y Atención Atención A los menores Hay que estar Yendo a los chamacos Para que Este asunto No se nos desborde Aldo Falcón Romina Sorno Muchas gracias Muy buenos días Jóvenes Gracias a ti Andrés Cuidémonos mucho Y tengan un excelente Inicio de semana Aldo Buen día a todos Por favor cuídense A toda la gente Que nos llamó A Rosmar Ramón A Emi Saludos A Jorge Muedano Brenda Gómez También muchas gracias Pues seotis Muchas gracias A Jesús Arredondo Allí en Tulancinco Brenda También Brenda Gómez Muchas gracias Fidel Martín Salvador Jorge Acosta Olga Isla Gustavo Muguilla Y a toda la gente Que nos llamó Un abrazo enorme De verdad Muchísimas gracias Por sus comentarios Un saludo A todos mis amigos Del sector salud Porque muchos nos escuchan Y pues muchos Me hacen favor de Pues ya de enviarme Las sugerencias De cómo vamos O las invitaciones Para las campañas Muchas gracias En la ciudad de México De 4.7 grados No pasó a mayores Solo fue el susto Ahorita Acaba de Bueno Cuídese mucho Cuide a su familia www.vocalesonline.com.mx Es nuestra página oficial Me despido De Saulo Ortiz De los controles De Mari Parro De Dani Su agenda de salud De Romeo Sorno Muchas gracias Aldo Falcón Buen día a todos Muy buenos días Por hoy Las vocales radio Se van de la ida